¡Suscríbete al canal! Toda la ciudadanía del municipio de Onda y gremio transportador de vehículos de transporte público y transporte privado, las empresas de transporte del municipio de Onda, Flota Onda, Flota Hualí y Cotras Onda y directivos del terminal del transporte se complacen en invitar al desfile ante la Virgen del Carmen el próximo 15 de julio. Salida de coreducación a partir de las 3 de la tarde por las principales calles del municipio, con terminación en la gruta en sector del Carmen, donde se llevará a cabo la misa campal y bendición de los vehículos. Quedan cordialmente invitados toda la ciudadanía y gremio de transporte público y privado del municipio, cordialmente invitados nuevamente. Gracias. A usted muy amable, señor Alberto Garzón Mendoza, gerente de Cotras Onda Limitada. Gracias por estar hoy aquí en el noticiero. Muy amable. Muchas gracias para toda la audiencia del canal de Sandrita. Muchas gracias. Feliz día.